¡Bien! ¡Bien! ¡Muchachos! ¡Woo! ¡Los que están cumpliendo años de la jefa, muchachas! ¡A la abraza de la jefa de una vez! ¡Ya! ¡Woo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Soque! 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 ¡Bien! ¡Aquí miren! ¡Aquí ven! ¡No es! ¡No es! ¡Pasad para acá más adelante, hombre! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí al centro de la pista! Y... ¡Besito pues a la jefa, muchachas, porque están cumpliendo años, está bien! ¡Aquí ven! ¡Aquí para que se mire un poquito lo que es el fondo también! ¡Besos! 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 ¡No jodas, muchachas! ¡No, breta! ¡Ave! ¡Besos! 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 ¡Ander! ¡Mira qué está pasando! ¡Woo! ¡Bravo! ¡Bravo, mijo! ¡Bravo, mijo! ¡Eso! 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 ¡Bravo! ¡Y un beso! ¡Bravo mi amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡No! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí está! ¡Primero la hija! ¡Primero la hija! ¡Solo así! ¡Eso! ¡Hoy va el Davo! ¡De vichache! ¡La hijita chiquitilla! ¡Ahí va la nene! ¡Ahí va el nene! ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Igual que el papá! ¡Gordito! ¡Gordito! ¿Qué ha pasado? ¿Ya pasaron todos ya? ¿Faltan las sobrinas? ¡Y el hermanito! ¡Y el nenito! ¡Aquí está el caballón! ¡Miren muchachas! ¡Ahí detrás de cámaras! ¡Gracias a Dios! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchos años más de vida! ¡Ya! ¡A la Nati también! ¡Mañana! ¡Muchas! 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 ¡Ahí está pues! ¿Cuándo nos vamos a acuerdas? ¡Muchas! 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 ¡Ahí está la reina Isabel! ¡Ahí la presentamos! ¡Muchas! 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 Hola Naty. Ahí está el Naty. Me siento que no vamos a poner el equilibrio que estamos haciendo. Necesito ayuda. Estás saludando. Estás saludando. Hola. Hola. ¿Pues tú cuando me miras el cáncer? Sí. Sí, cuando me miras. No, cuando me miras la luz. Cuando me miras la luz. Cuando me miras la luz. Mucho resplandor. Hola Naty. ¿Apagarlo? Sí, apagarlo. ¿Apagarlo Naty? Ah, apagarlo. Apaga la luz. No de nada. Ah, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, Naty. Bravo, Naty. Bravo. Así es. Bueno, entonces. Ander ahorita va a proceder. Sí, miren. Va que se ve bastante bonito la decoración. Se ve bien bonito. Miren desde acá se ve bien bonito. Las cortinas. El fondo que le da también una bonita vista. El jardín que está por acá también colocado las flores. Miren. Por acá están las flores. Y pues allá hay floreces también. Pues eso es flor natural también. ¿Porque no nos agarra el agua aquí suficiente? Porque... Ah, no creo. No creo, vejate. Pero sí le da una bonita vista. Y... Todo bonito se ve. Y todavía falta de que pues falta inflar los globos y todo eso. Y las luces. Entonces se va a ver un poco... Se va a ver bien pues. Y pues a esta vez de que nos está apoyando también Ander. Y pues gracias Ander también ahí por el apoyo, mano. Gracias a ustedes por contratarme. Me llega. Por tomarme en cuenta. Así es. Y pues... No pues la verdad de que... Mira fíjate que... Eh... Tu trabajo pues habla por ti mismo. Porque la verdad que pues si adornas bien chilero. Simón. Y te quedan bien bonitas las decoraciones, va vos. Y... Calidad, mano. Aquí viene todo. Calidad como calimeca. Sí, porque ponerle de que... Las decoraciones te las haces el estilo que vos quieras también, va. Gracias al gusto, al cliente. Sí, hombre. Ahí le dejamos el número de teléfono por si lo quieren contratar. Sí. El vato rumbo país. Ajá. Estaba pasando el número de teléfono. Cabal, porque qué cosa. Pero yo estaba... Yo estaba viendo algo por... Ahí estaba viendo algo por aquí, amucha. Ajá. Yo solo marquense nomás, va vos. Lo viste, va. Simón. Ya, pues qué. Está alegre, tú. Sí, está todo bien. Todo calidad en ambiente. Y pues... Ahí calidad, va, mucha. Ajá. Así es. Estaba la Marielita. Ella estaba bailando, eh. Tiene. Bien, está bailando. Ella me está enseñando cómo se baila la Shakira. Ah, Shakira. Shakira, Shakira. Ayer no me puse triple M. Ayer no me puse triple M. Sí. Estaba bailando, anda en ambiente. La Mariela también. Bien, estás en ambiente Mariela. Aquí te vimos. Sí. Todo está filmado. Gracias a Dios. Y pues ahí están todas las patadas. Es una de las patadas. Yo no estaba. Sí, eso sí. Ahí están todas las luces. Lecesito, sí, se le va a dar una vista más bonita también. Sí, porque hay las lucesitas y la letra. Ah, sí. El número uno. Cabal. Este va a estar el número uno también ahí. Pues ahí pendiente todos también, porque esto va a estar muy bonito. El cumpleaños de Nati, pues va a haber un servicio también acá de la iglesia. Entonces, pues, gracias a Dios que nos permitió estar acá todavía también presentes en el cumpleaños de Nati, que se va a estar celebrando el día de mañana. Y pues... Ya se quedó reseca la boca tanto. Cabal. Entonces... No, no te voy, hermano. Yo estoy acostumbrado. Y pues ahí están las lucecitas también. Sabes qué color serán, para mucha. Blanco es el. Yo ya lo quiero ver también. Blanco. ¿Blancos son? Sí. Sí, pues entonces le va a resaltar más. Porque le va a dar como un brillo. Un toque. Ajá. Le va a resaltar más el brillo que traen las cortinas. Fíjate. Ajá. Sí, está bien, Mucha. Está bien. ¿Brillan? Sí. Brilla bastante. Ah, sí. Brilla. La luz. La luz. Ya viste la... La cuñada de Toñita, miren. Esa es la de ella. Ajá. Un tato. Un tato. Un tato. Un tato. Un tato. Un tato. Como ven, ahí está nuestro tía. Mi tía Gerardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo había resaltado. ¿Eh, David? ¿Te asustaste, David? Es que no sé que lo había chingado, pero no. No. Bueno, entonces ya todos pasamos a darle. El abrazo de feliz cumpleaños a Toñita también, pues. Porque la verdad estamos muy felices también de que ya está su cumpleaños también. Y, pues, Nati también está cumpliendo un añito. ¿Cuánto está comiendo la Toñita? Dijeron muchas o no se acuerdan. Veintiocho. Veintiocho. Parece veintinueve algo. En tres o está. Sí, como veintiocho. Sí, veintiocho. O veintinueve. Por ahí estamos, pero. Qué bien, va. Gracias a Dios. De que está permitiendo un año más de vida. Y, pues, nosotros también primeramente Dios vamos a llegar a esa edad, va. A ver qué dice Dios hasta dónde vamos a llegar también. Y, pues, aquí andamos ya. Calidad, en ambiente, activos y con ganas de bailar. Porque estamos bien nice, activos. ¿Qué tal, Marielita? Ahí están todas las chicas queriendo. Que les muestro cómo bailo, va. ¿Qué tal, Marielita? ¡Guau! Marielita, viste. Que nos muestre un poquito de lo que tiene. Que nos muestre un poquito de lo que tiene. Pero me fui a eso, ve. No, hombre. Me fui a eso, ve. No, Marielita, vos dijiste. Marielita también puede. Marielita también puede. Marielita también puede bailar. Marielita también puede bailar. Mariela. Sí. Mariela. ¿Puedes bailar, Boba? Sí. ¿Puedes bailar? Sí, porque te aviso también. Sí, 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 sí. No, pero fíjate que te cuento una cosa, fíjate. Mira, ahorita ya no se muy sechivea como antes, va. Porque antes uno le daba aquí, mira, se tapó la cara. Ahorita ya no va. Ahorita ya no. Ya no. Pues es normal, también se va acostumbrando. Sí. Y, pues, ahí estamos bien, Marielita. Ahí está, mira. Ay, ya no sechivea. Pues, ah, no, de veras, antes se tapó la carita, viste, ya no. Pero bueno, entonces, ¿está bien? Pero me chiveadita está ahí. Sí. Igual yo ahí me chivea, muchacho. No, hombre. No, hombre. No, jodas, papá. Vale. Entonces, así es como va quedando la decoración. Vean, amigos. Y, pues, se ve bastante. Otro episodio. Así es. Entonces, va a haber otra parte más. Va a estar muy bueno. Y no se lo pierdan en el próximo capítulo. Entonces, finalizamos por acá, chicos y chicas. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Y se cuidan. Capoeander. Adiós. Adiós.